La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su vida, aumentando este número si se añaden otros factores como enfermedades médicas o situaciones de estrés. Esto es un proceso largo y que tenemos que tratarlo con pinzas, nosotros decimos. Más aún en los jóvenes, yo digo que esto de la depresión debemos de tomarlo con mucha cautela. Todos los especialistas que trabajamos con depresión, con ansiedad, nos manejamos bajo parámetros donde podemos catalogar a la depresión si es leve, es profunda o es severa. Cuando es una depresión leve, nosotros como neuropsicólogos o como psicólogos clínicos lo podemos trabajar con consulta o una consulta ambulatoria. Pero cuando nosotros ya vemos que esta depresión necesita ya de ansiolíticos de medicación, directamente nosotros tenemos que remitir al psiquiatra, porque el psiquiatra es el único que puede medicar los parámetros depresivos, porque ya se acompañan de doble personalidad o de la personalidad limítrofe. Nosotros como neuropsicólogos ya vemos que el paciente ya tiene otro tipo de patología que va acompañado a veces con rasgos esquizofrénicos, entonces nosotros ya remitimos a la parte ya psiquiátrica. La magister Tania Arevalo, neuropsicóloga, manifestó que la depresión se encuentra entre las primeras causas de muerte en los adolescentes con una tendencia creciente, con ello una conducta suicida. Vemos muchos jóvenes, muchos adolescentes que lo que toman la parte más vial es el suicidio, es porque en casa los papitos no les prestamos la debida atención, a veces los hijos ya están dando alertas como por ejemplo se encierran mucho en su cuarto, ya no quieren salir, dejan de comer menos, ya como que la vida a ellos como que les parece un poco ya absórdica, ya no quieren vivir, ya quieren estar alejados de las personas, entonces esos ya son los pequeños parámetros que los papás deben de decir, no, mi hijo necesita ayuda, yo la ayuda ya no le puedo dar en casa y tenemos que obligatoriamente buscar ayuda psicológica para nosotros poder ayudarle al paciente. En el tratamiento, dijo la especialista, tiene que tener los siguientes objetivos, como disminuir el impacto de los síntomas en el funcionamiento de la persona, acortar la duración del episodio y reducir el riesgo de recaídas que comprende intervenciones psicoterapéuticas, sociofamiliares y farmacológicas. Ya, las recomendaciones para los papitos, estar siempre atentos con sus hijos, si a lo mejor el niño comía bastante, ahora come menos, ojo, si el niño pasa más tiempo encerrado en casa, mucho, ahí tenemos que alarmarnos porque hay veces que papá sale y el niño ya no está, el niño se auto eliminó, si, hay veces que el niño dice, no, yo me veo feo, yo ya no quiero esto, empieza como que usted dice, no, pues, ¿por qué tú dices eso? Ojo, el niño está a lo mejor siendo presa de bullying o a lo mejor alguien está, pues, atreviéndose a decirle en su cabecita cosas que no son erróneas. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.